Música Bueno, dando vueltas por Avellaneda, vinimos un rato a visitar acá los amigos de Artillería Pesada, así que vamos a hablar un rato de lo que vivieron el 8 de mayo en la última Feria Metalera. Conténdonos un poco. Bueno, como siempre una linda tarde-noche y con una buena repercusión por parte de la gente, ¿Qué hubo en la Feria? La Feria hubo de todo, bandas en vivo, puestos, mucha gente amiga, gente que se conocieron ahí y gente que se encontró en hace muchos años, que hace un montón que no se veía. Una linda tarde en familia, muchos niños, como suele suceder en las Ferias y esta fue la décima edición de la Feria Metalera, organizada acá por la señora Celeste y quienes habla, Cacho Fez. ¿Cómo fue? Sí, la experiencia. Bien, y bueno, cuéntanos donde los pueden escuchar los chicos, ustedes, todos los jueves de 20 a 22 horas, por acá, por FM La Busca, 93.5 de tu vida, www.fmorellolamosca.com.a Muy bien, me encanta Cacho, me encanta, vamos a hacerle algo para Cacho. Contanos un poco de lo que se viene ahora, todos los proyectos que tienen con los Cacho Fez, el de dos escenarios, ahora, tres escenarios, dos, pero antes de eso tenemos una fecha. Tenemos dos calles en junio, la primera es el once, porque el Cacho cumpleaños y lo vamos a celebrar con un Cacho Fez. Le vienen mis 47 pirulos, loco. En Cultura del Sur, esto es el jueves once, el jueves el sábado. El jueves nueve, acá, hacemos la previa acá en la radio. El verdadero cumpleaños es el jueves nueve, el sábado once, en Cultura del Sur, a las 23 horas, con las tres bandas de Cacho. Vamos a estar, bueno, quise hacerlo así, no, festejar mi cumpleaños con la Maldán, mi Baturé, los Inicus, y los amigos invitados especiales, los amigos de General, que son allá una banda de Luján, que acá el amigo Daniel Arrua me estaba haciendo acordar hoy, que me olvidé de agradecerles por las fechas que hacen allá. Hicieron una fecha, el fin de semana pasado, solidaria, para un comedor, así que bueno, muchachos, muchas felicitaciones, y el once, estamos rockeando ahí en Cultura del Sur, festejando mis 47 años. Eso, y lo que sigue para junio, sí, es el Super Cacho Fest, el domingo 19, 10 bandas en vivo, 12 escenarios, bufet, feria, esto es en el monociclo, la avenida del Puerto de Igoyen, 6.946, y la entrada va a estar 50 pesos. Ahí, para aquellos que quieran interiorizarse, la de Super Cacho Fest, segunda edición, ya está dando vueltas al flyer, la publicidad, como quieran llamarlo, ahí. Acá está, acá está, artillería pesada, acá. Bueno, clickeé en la primera de cacho. Acá, artillería pesada, se mete, ya están los flyers de Super Cacho Fest, segunda edición. Hay de mandas, ya están todas las mandas, así que ahí se van a enterar de todo. Así que, bueno, ha sido una visita, una vuelta por la Avellaneda, con la gente de artillería pesada. Y tuvimos el olor, la artillería pesada, hoy jueves, trae la visita de la banda Osiris, acá con Gastón Tula, y que está grabando Gabriel Osiris, el batero. Te quemé. Así que, bueno, una voz de grande, muchas gracias, como siempre, por permitirnos promocionar a la fecha, todos los eventos que tenemos con la señora Sirena. Dentro de poco se viene artillería pesada, en video. Bueno, un compromiso al aire. Bebemos, bebemos, después nos hablemos. Tomáte, cae. Así que, bueno. Así que, bueno, vamos a ver. Así que, bueno, vamos a ver. Hacero Vivo, Radio Web. La nueva forma de hacer radio. ¡Gracias!